Aquí comienza ¿Qué falló en lo vuestro? En Cadena Dial con Álvaro Díaz. Aunque el sexo parece una de las claves para unir una pareja, no es una cuestión imprescindible. Cada pareja debe de marcar sus reglas y sus acuerdos. Eso no quiere decir que esas personas no necesiten el sexo para sentirse realizadas. Lidia es nuestra protagonista de esta noche. Lleva 19 años con su marido y tienen dos hijas. Tienen buena relación, se llevan muy bien y tienen mucha confianza. Pero hace 10 años él dejó de tener apetito sexual. Fueron al médico, pero eso no le sirvió de nada. Se han acostumbrado a vivir sin relaciones sexuales, pero a Lidia le gustaría que esto cambiara. ¿Puede una pareja ser feliz sin tener relaciones sexuales? ¿A qué acuerdos se pueden llegar si uno de los dos no está conforme con esta situación? Yo llevo con mi marido 19 años. Tenemos dos niñas, nos llevamos genial, genial no lo siguiente, tenemos los mismos gustos, compartimos todo, de todo. Hace unos años cuando mi niña, yo estaba embarazada de mi pequeña, empezó a tener inapetencia, fuimos al médico, lo comentamos, lo hablamos. De esto hace 10 años y seguimos sin tener relaciones. Yo a veces tengo claro que es una costumbre, que nuestra vida ya se ha acostumbrado a eso. Y no sé cómo puedo decirle a mis hijas o a mi marido que esto tiene que cambiar. ¿Lo habéis normalizado? Sí.